Esa nera linda, pero yo vi loco Esa nera santa cámara, pero yo vi loco Tiquiribú, mandinga, tiquiribú Mandinga, tiquiribú, mandinga, tiquiribú Mandinga, esto es tan mejor Tiquiribú, mandinga, tiquiribú Mantenga, ya mi yo te siga Tiquiribú, mandinga, tiquiribú Mandinga, tiquiribú, mandinga, tiquiribú Tiquiribú, mandinga, tiquiribú Manteca, manteca, manteca Y yo no sé, yo sí, yo sí, yo voy a morir Ay, mi querido, manteca, manteca Manteca, manteca, manteca Y machuquera para los barcos, en el oriente malita Ay, mi querido, manteca, manteca, manteca Manteca, manteca Y machuquera para los barcos, en el oriente malita Ay, mi querido, manteca Y machuquera para los barcos, en el oriente malita Doce, yo sí, yo sí, yo sí, yo sé, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí Manteca, manteca Maniga, piquinio, maniga, piquinio 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 ¡Gracias! Música 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 Música